Dios le pague por el amor Para mí, amor Y los que salgan a los ha cantado, por favor Y la gente más chévere de esa música Cantando a la manita Cantando a la manita, eso ¿Cómo dice? Para olvidar tu que te quita Para dejarte llamar, mi hija Voy a tomar, déjalo para olvidar Dijero que amo, mi hijo No llores para este amor Que nunca supiste amar Supiste por esconder Voy a tomar, déjalo para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el lamento Quiero morir, quiero acabar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Porque no son los que me digas tu amor Voy a tomar, déjalo para olvidarte ¿Qué? 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 ¿Qué?